Mami, quiero verte otra vez en Cristo Mami, quiero verte otra vez en Él Para que Él te dé una larga vida y sean felices Y sean felices mis hermanitos tú y yo Y sean felices mis hermanitos tú y yo Busca a Él, busca al Señor Busca a Él antes que sea demasiado tarde Busca a Él, busca al Señor Busca a Él antes que sea demasiado tarde Si tú buscas a Cristo, Él sería tu mejor amigo Mami, busca de Cristo y Él quitaría todos tus problemas Busca a Él antes que sea demasiado tarde Busca a Él antes que sea demasiado tarde Busca a Él antes que sea demasiado tarde Mami, quiero verte otra vez en Cristo Mami, quiero verte otra vez en Él Para que Él te dé una larga vida y sean felices Y sean felices mis hermanitos tú y yo Y sean felices mis hermanitos tú y yo Mami, quiero verte otra vez en Cristo Mami, quiero verte otra vez en Cristo